Y estuve pensando que en las vacaciones nos podemos ir a... ¡Horlando! ¡Ay, sí, sí! ¡Vamos! ¿Tú qué dices, mi amor? Pues, sí me gustaría. ¿Lo dices con esa cara? ¿Ya hablaste con mi papá de lo de Chetumal? Sí, mi amor. Ya no nos vamos a ir a Chetumal. ¡Nunca! ¡Nunca! Ahora sí, por fin, tu madre se plantó a tu padre y no se va. Sí. Gracias, mamá. Ahora sí quiere el Orlando y Chetumal. Sí, sí. Tienen que estar pidiéndole muchos dólares a tu papá para que sean unas vacaciones de lujo. Sí. ¿Qué es lo que se merecen? Sí, le voy a ir pidiendo muchos dólares a mi papá, abuela.